Salom a todos, en el video de hoy vamos a comenzar o vamos a hablar sobre por qué en el judaísmo está precisamente prohibido el uso de imágenes para adorar a Dios. Vamos a precisamente a buscar en la Torah, es que tal y como las instrucciones que entregó Dios al pueblo de Israel, precisamente en el segundo mandamiento, el mandamiento 2, dice de la siguiente manera, en el libro de Shemot, Éxodo, en el capítulo 20, dice el versículo 13, dice, no reconocerás los dioses de otros en mi presencia, no harás para ti una imagen tallada, ni ninguna semejanza de ello, que está en los cielos arriba, ni en la tierra abajo, ni en el agua debajo de la tierra, ni te prosternarás ante ellos, ni los adorarás, pues yo soy Hashem tu Dios, un Dios celoso, quien recuerda el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación para mis enemigos, pero quien demuestra benevolencia por miles de generaciones, aquellos que me aman y observan mis preceptos. Entonces tenemos claramente que en las instrucciones que Hashem dio al pueblo de Israel, es un mandamiento, de los 10 mandamientos conocidos, famosos, reconocidos, el segundo mandamiento está diciendo que está prohibido, dice el utilizar este tipo de imágenes. Y vamos a detenernos a explicar un poquito el significado de estas palabras a la luz de nuestros sabios. Cuando el versículo 3 dice, no reconocerás los dioses de otros en mi presencia, el comentario está explicando, y vamos a comenzar, dice, dice el comentario, este mandamiento comprende cuatro preceptos negativos independientes. Número uno, creer en ídolos. Dos, hacer ídolos o poseerlos. Tres, adorarlos de cualquiera de las cuatro formas de servicio divino, que son la prosternación, que sea inclinarse ante ellos, arrodillarse. El sacrificio de animales. La elevación de ofrendas o libaciones de vino o demás líquidos sobre un altar. Adorar un ídolo mediante ritos que se aplican específicamente a ese ídolo, aun si ese método no es utilizado para otras deidades, y aun si el servicio en cuestión se consideraría irreverente en otro contexto. Está prohibido. Y cuando Hashem está diciendo en el versículo 3 al comienzo que dice, no reconocerás los dioses de otros en mi presencia, esta expresión en mi presencia, está diciendo mientras Dios exista. Pero dado que Hashem es eterno, dado que Dios es eterno, esta prohibición es permanente, es eterna también. Por lo tanto, en mi presencia, nos está diciendo, Hashem lo ve todo. Dice que Dios es omnisciente. ¿Dónde te vas a ocultar? Dice la Torah. ¿Dónde? ¿En el cielo? ¿Debajo del mar? ¿Dónde te vas a esconder de los ojos de Dios? No hay manera de que te puedas esconder. Porque está donde quiera. Hashem puede ver al ser humano donde quiera. Su presencia está donde quiera. Entonces no hay manera de ocultarse. Cuando Hashem está mirándonos constantemente y la instrucción está diciendo, no te atreverás, no reconocerás tales dioses de mi presencia. Y por lo que Hashem es eterno, no hay manera. El mandamiento es eterno. Y tienes que cumplirlo de esta manera. Dice, y pone el ejemplo, el comentario, de la misma manera, dice, desafiar a un rey de carne y hueso en su presencia es la peor forma de traición. Y dado que Dios es omnisciente, la idolatría constituye una ofrenda imperdonable. Y es que entre los pecados que se mencionan en la Torah, para el pueblo de Israel la instrucción es clara de que la idolatría se considera como uno de los pecados imperdonables. Uno de los pecados que se condena con karet. Karet es el término que se usa en la Torah, en el término hebreo, para referirse a un alma que va al cortamiento eterno. Dar la adoración, sustituir a Hashem por cualquier ídolo deidad es un pecado realmente gravísimo, gravísimo, que está estipulado en la Torah. Entonces, esta prohibición de adorar imágenes no solamente aplica al pueblo de Israel, sino que aplica a toda la humanidad. A todas aquellas personas que quieren servir al único Dios verdadero, tienen también que cumplir con este mandamiento. Porque toda la humanidad también es creación de Hashem. El mundo entero es la obra de Hashem y todo el mundo tiene que reconocer quién es el creador. Es interesante que cada día en el judaísmo, pues en las oraciones de la mañana y también en la oración de Minjá en la tarde, todo el día, en la plegaria, en la plegaria del resto del judaísmo, nosotros oramos precisamente porque llega el día en que todas las personas reconozcan, no solamente los judíos, no, el mundo entero, que todos reconozcan que quién es el Dios verdadero, que Hashem es el Dios verdadero y que dejen todos los ídolos, que todas rodillas se doblen y reconozcan al creador del cielo y de la tierra, al creador del universo. Entonces, este mandamiento de la Torah no solamente aplica al pueblo de Israel, sino que es un mandamiento para toda la humanidad. Hoy día es famoso escuchar acerca de los Benéi Noach, las siete leyes de Noé, que son preceptos que deben cumplir las personas no judías, etc. Porque todos estos mandamientos forman parte del pacto de la ley para Dios con el pueblo de Israel. Pero el mandamiento es que son también aplicables, en este caso como este, por ejemplo, a los no judíos también. Está prohibido que se adore otro tipo de deidades que no sea el creador. Y voy a ir explicando en detalle, ¿no?, a través de este vídeo, puntos específicos. Entonces, cuando dice mi presencia, pues está prohibido, como dice. Y es interesante que también el Rambán, Rabí Moshe ben Nachmán, Nachmánides de Girona, famoso Rabino catalán, dice, comenta lo siguiente, de cómo fue que desde el comienzo de la humanidad las personas comenzaron a adorar imágenes, cómo fue que en el principio todos sabían que era el creador, cómo fue que de momento empezaron a desviarse y a adorar, y a desviarse de la senda correcta, adorar ídolos, etc. El Rambán comenta lo siguiente, dice, dice, la idolatría, de verdad, dice, la gente empezó a pensar que, dice aquí, Rambán y otros exegetas analizan paso a paso la forma en que fue desarrollándose la idolatría desde los orígenes de la historia de la humanidad, cuando todos tenían claro que había un creador. La gente empezó a pensar que al demostrar respeto por los intermediarios a través de los cuales Dios controla el universo, estaban demostrando respeto hacia él, de la misma manera que se honra a un rey o a un presidente cuando se honra a sus embajadores o ministros. Luego, con el tiempo, la gente empezó a creer que estas fuerzas o criaturas poseían poderes autónomos y comenzó a adorarlas como entes independientes. Al principio, rindieron culto a los ángeles, que son seres celestiales y espirituales. Con el tiempo, los objetos de veneración llegaron a incluir los cuerpos celestes y también ciertas personas superdotadas. O sea, comenzaron a adorar el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, etcétera. Dice, y también ciertas personas superdotadas como, por ejemplo, el faraón o Nebuchadnezar, o sea, Nabucodonosor, también era adorado. Los faraones en Egipto eran adorados. Se consideraba al faraón como la representación de Dios en la tierra, Dios hecho carne, un Dios encarnado en forma humana en la tierra. Por lo tanto, se adoraba al faraón. Había un templo para diferentes faraones y se adoraban. Como eran figuras importantes, se pensaban que eran hijos de los dioses, etcétera. Entonces, dice, los idólatras sentían que sus rituales aumentaban el poder de la fuerza celestial o del rey que guiaba sus destinos, porque contarían con el mérito de las multitudes, además de sus poderes ya, además de sus poderes ya de sí considerables. Más tarde, esta corrupta filosofía llegó incluso a manifestarse en la adoración de Shedim. ¿Quiénes son los Shedim? Los demonios. Las personas comenzaron a adorar demonios, que son seres malvados, mitad físicos y mitad espirituales. La prohibición mencionada en este versículo se refiere a todos los seres, independientemente de su forma, acerca de los cuales cupiera la más mínima posibilidad de que puedan convertirse en objetos de veneración. La instrucción es clara en la Torah. Entonces, sigue diciendo el versículo de Éxodo 20, versículo 4, dice, no harás una imagen tallada ni ninguna semejanza de aquello que está en los cielos arriba. O sea, no, ni sol, ni luna, ni estrella, ni constelación, ni ángeles, ni demonios, prohibidos, ni espíritus, nada que está en los cielos arriba, ni nada que está en la tierra debajo. Una piedra, árboles que la gente cree que son árboles sagrados, cualquier estatua, cualquier estatua de imagen de piedra, flor, pájaro, animal, prohibido que venga, como ya mencionamos, a dar gloria y alabanza a estas imágenes. Y vamos a explicar dónde yace en sí el problema. Más adelante, dice, imagen tallada o semejanza. El comentario dice, este versículo prohíbe no sólo la adoración de ídolos, sino también su fabricación, porque dice, no harás para ti, no lo fabricarás. La imagen tallada es una representación tridimensional y fiel de algo, mientras que la semejanza es una imagen simbólica que puede hacerse ya sea esculpida, sea en una roca, tallada, en madera, o dibujada o reproducida de cualquier forma. Está prohibido este tipo de cosas, dice la Torah. Ni las harás, ni nada semejante. Como ya mencioné, ni nada de lo que está en los cielos, ni lo que está en la tierra, ni lo que está en el agua, ni en la antigüedad. Y también hoy día vemos gente que hacía representaciones de peces, que adoran los peces. Era común que, por ejemplo, entre los griegos y los romanos adoraban a dioses marinos, como por ejemplo Poseidón, también llamado Neptuno, que eran supuestamente mitad hombre, mitad pez, etc. Todo este tipo de adoración en ciertos pueblos y culturas están prohibidos para el pueblo de Israel y para todo ser humano que quiere adorar y seguir al Dios verdadero. Todo esto está prohibido. Dice, versículo 5. No te postrenarás ante ellos, ni los adorarás. Y es interesante. Está hablando en dos partes. Dice, ni te vas a arrodillar, ni te vas a postrenar, ni te vas a, ni los vas a adorar. O sea, y hago este hincapié porque hay personas que creen que, por ejemplo, si se arrodillan frente a una imagen, no tiene nada de malo que yo me arrodille porque no lo estoy adorando. No, yo adoro a Dios, etc. No. La Torah está diciendo, ni te vas a arrodillar, ni los vas a adorar. Y aquí está el problema de todo este caso de los ídolos y de las imágenes. El problema es cuando uno transfiere la gloria, la alabanza que le pertenece al Creador a una imagen, a un ídolo, a una representación, a un ser humano, porque también hoy día se adoran a los seres humanos, la gente se vuelve, no sé, loca, fanática. Uno ve muchas personas que incluso, uno escucha historias de estas, de gente que son, no sé, fanáticos a, no sé, a Elvis Presley o a Michael Jackson o a Bruce Lee y ves que la gente, una cosa es que tú gustes de la música de Elvis Presley. No estoy hablando de este tipo de cosas, estoy hablando de personas que se vuelven fanáticos en el sentido, lo ves que empiezan a vestirse igual, lo ves que empiezan... Yo he escuchado de historias, por ejemplo, del Che Guevara, gentes que son, no sé, fanáticos del Che Guevara o a Fidel, y he escuchado historias de incluso en Bolivia, de personas que incluso van y ves que se arrodillan allí y le ponen velas y le oran al Che Guevara y empiezan a pedirles. Aquellos que están en Bolivia y están viendo este vídeo podrán confirmar lo que digo o no. Incluso hay personas que he escuchado que, incluso a Maradona, famoso futbolista, hay gente, escuché hace poco una noticia de una iglesia que hay gente que va a una iglesia y le adoran a Maradona y le oran a Maradona. Es una cosa ilógica si una persona, un ser humano y que está vivo hoy día, ¿cómo le va a orar y todo? Es realmente increíble. Entonces estamos viendo que hay también formas de idolatría en seres humanos. Sigue diciendo, ni te vas a prosternar, ni te vas a arrodillar, ni les vas a dar, ni los vas a adorar, porque yo soy Hashem, tú Dios. Este es el Dios que hay que adorar. Dice, yo soy Hashem, tú Dios, tú yo, no hay más ningún otro. Por eso el principio del versículo 3 dice, no reconocerás los dioses de otros en mi presencia. Y el versículo 5 acaba diciendo, no los vas a adorar porque yo soy Hashem, yo soy tú Dios. No hay más, no hay otro. Y el versículo sigue diciendo, soy un Dios celoso. Cuando la Torah utiliza esta expresión celoso, es de forma alegórica una comparación como un hombre, y se explica en los sabios con su esposa. Dice aquí, dice, la Torah emplea la expresión celoso solamente con referencia a la idolatría y a la denuncia que hace el marido cuando sospecha de la infidelidad de su esposa. Entonces, estos términos son utilizados en una manera que podamos comprender, y realmente nos está mostrando la claridad de la prohibición de estas imágenes. Porque como ya mencioné, el problema de todo esto es cuando el ser humano transfiere la gloria, la alabanza, la reverencia que le pertenece a Dios, y se la está pasando, le está creyendo en este ídolo, en esta imagen, ya sea de, ya sea de, no sé, diferentes dioses, ya sea la imagen de un animal, ya sea la imagen de un santo, de un ser humano que murió, que es un ser humano, seres humanos que vivieron en la tierra y ahora estás arrodillado frente a esa imagen. Porque aún si alguien viene y dice, no, pero no estoy adorando la imagen, yo siempre estoy por respeto, por reverencia. Pero realmente si la persona analiza, se está engañando, la Torah está diciendo, está prohibido hacerte una imagen de cualquier representación. Y en el cielo, o que está en la tierra, debajo del mar, prohibido hacer una imagen, e inclinarte ante esa imagen. Pero lo que es peor, como ya estoy explicando, el problema es cuando transfieres a esa imagen, el lugar que le ocupa a Dios. La Torah nos enseña que solamente tenemos que adorar y orar a Dios. Pero hay personas que se inclinan ante estas imágenes y estos ídolos, y le oran a estos ídolos. Hay oraciones para estas imágenes. Y lamentablemente, como ya estoy explicando, este mandamiento aplica tanto para los pueblos de Israel como para las naciones. Porque toda nación tiene que reconocer, pues, ¿quién es el Creador? Por lo tanto, este mandamiento es claro para toda la humanidad, reconocer quién es el Creador y a quién se le debe dar la gloria. Entonces, cuando estamos orando, o cuando alguien se inclina ante una imagen, frente a un santo, un ser humano, que era un ser humano de carne y hueso, como tú y como yo, ya sea porque fue religioso en su vida, o hiciera muchas cosas buenas. Pero eso no quiere decir que tengas ahora que arrodillarte y darle gloria, y orarle, y le piden, como le piden gente, le piden a las vírgenes, que no sé cuántas vienen ahí en cada pueblo, diferentes, no sé, la Virgen María, Virgen de Regla, Virgen de Guadalupe, Virgen del Cobre, no sé cuántas virgen van a aparecer, Virgen de Fátima, no sé cuántas más por ahí que yo he escuchado, o no sé qué santo, y dicen, no sé, cada rato aparece un santo nuevo, un ser humano, una persona, un padre, no sé, de una iglesia, iglesia católica, quien sea, alguien que murió, bueno, ya ahora es santo. Sin contar que se adora a todos los apóstoles en la antigüedad, de que existieron en el pasado, en el caso del cristianismo, o alguien adora también a los profetas, a Josué y todos los demás. Entonces estamos viendo de que estas cosas, de que lamentablemente, pues los no judíos están haciendo, de adorar a todo este tipo de personas, es prohibido. Y Hashem y Rahem, he escuchado también la historia de judíos, que no siguen el judaísmo, y que son ateos, o andan en busca de espiritualidad, y también van y se inclinan ante estas imágenes. Judíos que he escuchado historias yo, que van a la India, que van al Himalaya, que van allá por China y por todos esos lugares budistas, y se empiezan a inclinar ante imágenes de ídolos, o de budas, no sé, de seres humanos, judíos, que no siguen la senda del judaísmo, no siguen la Torah, y lamentablemente practican estas religiones, practican budismo, practican hinduismo, practican todo ese tipo de cosas que son prohibidas por la Torah. Y vemos increíble. Entonces, en este video, como pueden ver, el mandamiento, lo estoy aclarando, que es un mandamiento para el judío y para el no judío. Por eso que he estado mencionando términos, no sé, de santos, de imágenes, este tipo de cosas, que también se ven en el mundo de los no judíos en general. Porque el mandamiento es claro. Y el problema es cuando esta persona dice, no, porque yo no odio, yo no, perdón, yo no oro, o que, perdón, yo no estoy sirviendo estas imágenes, yo no, no, a ver, ¿a quién estás engañando? Pero si hay oraciones que le hacen a esta virgen, oración para tal santo y para san no sé quién, y para san, por favor, la Torah dice que la oración va dirigida al creador, no va dirigida a más nadie. Y te estás inclinando ante una imagen de un ser humano que estuvo aquí, en la tierra, y te estás orando, ese ser humano creyendo, y después cuando, si se le cumple lo que pidió, lo que fuese, entonces se hace todavía más devoto. No, wow, tal virgen me concedió tal cosa, o tal santo me concedió tal cosa. No estás ni siquiera diciendo que fue el creador, porque aparte que el creador no te va a aprobar que tú estés haciendo tal cosa. Pero aún aquellos que quieren encontrar una excusa, ni siquiera después dicen, no, dicen que fue el santo o tal persona, y se hacen devotos de ese santo. Entonces, realmente es increíble que la Torah está claramente hablando de la prohibición. Por eso es que el comentario especificado dice, le repito, este mandamiento comprende los cuatro preceptos negativos que envuelven esto. Uno, creer en ellos, creer que esta imagen, que este ídolo, lo que sea, te va a ayudar, etc. Creer en eso, está prohibido. Hacerlos y poseerlos. O sea, hacer la imagen, o la pintura, o lo que sea, o el cuadro del santo, de quien sea, y poseerlos. Y así tenerlos en tu casa, no alguien puede pensar, no, yo voy a tal lado, no, no, no. Poseerlos también está prohibido. Tres, adorarlos de cualquiera de las cuatro formas de servicio divino, que son la prosternación, inclinarse, arrodillarse. Dice, el sacrificio de animales y la elevación de ofrendas o elevaciones de vino o demás líquidos sobre un altar. Prohibido. Está prohibido por la Torah. Entonces, el hecho es, como ya mencioné, es un mandamiento claro. Este tipo, y eso sin mencionar, que por supuesto, cuántas religiones escuchamos por ahí de que también practican cosas negativas. No sé, la brujería, la santería, todo ese tipo de cosas que hacen sacrificios de animales y realmente es terrible ese tipo de cosas. La Torah prohíbe todo ese tipo de cosas. No solo lo encontramos en el libro de Shemot, por todo el libro de Éxodo. Vamos al libro de Levítico, el número de Número, el libro de Deuteronomio, que cuenta con muchísimos ejemplos. Si vamos, por ejemplo, al libro de Debarim, Deuteronomio, en el capítulo 27, se enumeran una serie de maldiciones. Y dice la Torah, en el capítulo 27, versículo 15, Maldito es el hombre que haga una imagen grabada o fundida. Abominación de Hashem, obra de artesanos, y la coloque en secreto. Dice que maldito, la Torah está maldiciendo a la persona que haga una imagen fundida, tallada, lo que sea. Dice que es una abominación. Y aún si lo hacen en secreto, es peor. Es realmente, es una condenación para este tipo de cosas. Entonces, he escuchado también de gente que pudieran decir, sí, pero a ver, escuchamos que, por ejemplo, en el templo de Jerusalén había dibujos de flores, o a veces veías pequeños dibujos de granadas, etc. A ver, pero estamos hablando, nadie adoraba una flor, nadie adoraba un dibujo que tú pintes. Por ejemplo, en la casa de uno uno puede tener un cuadro, un cuadro bonito de, no sé, unos animales, tiene un cuadro con flores. Un ejemplo. O alguien puede tener en su casa un cuadro normal de animales, de caballos, un tigre. Bien. Usted mismo uno puede tener fotos de familiares. Tienes la foto, no sé, una foto con suya, una foto con su tío, su padre, etc. Pero, no pasa nada. El problema está cuando le pasas a esa foto, a ese cuadro de ese animal, a esa representación, la gloria que le pertenece a Hashem, y empiezas a inclinarse, a inclinarse ante esa foto. Empiezas a pensar que ese es Dios, que es el que te va a resolver los problemas, que es el que te está ayudando. Empiezas a orarle, empiezas a pedirle a esa foto de ese animal o del ser humano, de quien sea. Le estás transfiriendo la gloria que le pertenece a Hashem. Le estás adorando. Entonces, en el templo y en hoy día, es normal que uno haga, a ver, no sé, un dibujo, son formas de adorno. El problema está en lo que estamos debatiendo, en la adoración, en la posternación, en creer, como dice Hashem, aquí, que eso es lo que te está ayudando, a orarle, ese tipo de cosas. Ahí es donde está el problema. No en que si tienes un cuadro o algo. Hoy día encontramos gente igual, y mentalmente, el pueblo de Israel en el pasado, nuestros ancestros también cayeron en estas formas de idolatría. Vemos el caso del Egel, el becerro de oro. Hoy día, alguien dirá, bueno, hoy no adoramos vacas. No, a ver, sí hay gente que adora vacas. En la India, las vacas son dioses, sagrados, supuestamente. Y así encontramos gente que adora monos, gente que adora tigres, caballos, animales. Realmente es increíble. Sí hay gente que adora este tipo de cosas, que adora árboles. creen que hay árboles que son sagrados o árboles y este tipo de trabajo, este tipo de plantas y cosas. La Torah prohíbe todo esto. El problema está, como ya mencionamos, cuando te inclinas, cuando haces sacrificio, cuando le oras, cuando le pides. Y lo lindo es, de todo esto, es que la persona cree, muchos creen que también están sirviendo a Dios. pero por favor, si abrimos la Torah, estamos viendo que realmente está prohibido, está condenado estrictamente en la Torah. Y quizás alguien pudiera preguntarse, pero ¿cómo es posible de que el pueblo de Israel, con tanto que recibió la Torah y sabía y esto y lo otro, y cómo puede ser posible que se inclinaran ante un becerro de oro? ¿O cómo puede ser que muchas veces se iban tras, adoraban otros dioses? Y vemos ejemplos en el pasado, ¿no? De que como Hashem castigó a nuestro pueblo, pues precisamente por la idolatría y por otros pecados graves. Alguien pudiera pensar, pero bueno, hoy nadie se va a arrodillar ante, no sé, ante una imagen de un carnero, de un becerro, o ante ciertos ídolos, etc. Pues, primeramente, si hay gente que se inclinan y que se, posternan ante este tipo de representaciones de animales, figuras, etc., de árboles, etc. Pero en el caso del pueblo de Israel, si volvemos a la pregunta, hay que tener presente una cosa. En este caso, la Torah nos enseña que en el caso del becerro de oro, es cierto que había que parte del pueblo, no todo el pueblo de Israel, porque cuando escuchamos estos mandamientos, a veces la persona puede pensar, no, el todo del pueblo de Israel, no, no es todo el pueblo de Israel. Había un grupo de personas que estaba adorando este becerro. Entonces, hay esta explicación de quiénes eran y qué sucedía. Hay que recordar un aspecto importante. Entonces, sabios enseñan, en el texto de la Torah, que detrás de aquellas personas que estaban en el becerro de oro, pues, se encontraban los, aquellas personas que habían salido de Egipto. Hay que recordar cuando Israel salió de Egipto, muchos egipcios se convirtieron. entre ellos se convirtieron muchos de los sacerdotes de los templos paganos, pero no se convirtieron porque querían de verdad servir a Dios, sino porque ellos vieron cómo Dios hacía, pues, aquellos milagros tan grandes a través de Moshe, a través de Moisés, y ellos querían aprender este tipo de artes, querían tener este poder para sí, y querían, pues, saber cuál era la fuente de todo aquello, y querían aprender, pero vemos que era un motivo, no era sincero. Entonces, Hashem no mandó a Moisés a que convirtiera a aquellas personas que ahora entraran al pueblo judío. Moisés lo hizo sin consultar con Dios, está escrito en la Torah, y así Dios se los recrimina, y le dice, aquellas personas que tú convertiste sin yo haberte mandado, dice la Torah. Entonces, detrás de lo que se encontraban aquellos del becerro de oro, se encontraban aquellos, aquellos egipcios que estaban toda su vida acostumbrados a adorar imágenes y todo aquel tipo de deidades que vi en Egipto que adoraban hasta el mismo rey de ellos, el faraón, y ellos fueron los que principalmente, al ver que Moisés se demoraba, fueron ellos los que empezaron a iniciar todo aquel, toda aquella revuelta y todo aquel de adorar ahora y levantar otro Dios. Y es interesante que cuando pensamos en este hecho, lo conectamos otra vez con la realidad de muchas personas que adoran este tipo de imágenes o santo, etcétera, que cuando aquellas personas se levantaron en el desierto y quisieron pues hacer aquel becerro de oro, etcétera, ellos dijeron, dice, escucha hoy Israel, este es Hashem tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y dijeron, hagamos fiesta Hashem. Ellos estaban diciendo que aquel becerro como que era una representación de Dios y que aquel becerro había hecho todo aquello. Y esto es lo interesante en el caso de las imágenes de hoy día y las personas que adoran ese tipo de imágenes y santos, etcétera, que ellos le estaban transfiriendo a ese becerro la gloria a Dios y diciendo, no, no estoy adorando al becerro en sí, no, no es al becerro, ese es Dios, mira, es la imagen de Hashem que te sacó de Egipto que hizo milagros por ti. No, no es la imagen en sí, es Hashem, la gloria es para Hashem. Por favor, ¿a quién estaba engañando? Hashem lo está virando y Hashem dice que se enfureció al ver aquello. Entonces hoy igual que se postea ante una imagen, ante un ídolo y dice, no, 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 no estoy adorando al ídolo, yo no le pido a ese santo, yo no le pido, no, es a Dios, es a Dios. Por favor, si está leyendo el mismo ejemplo del becerro, ellos están diciendo, fiesta Hashem, fiesta Hashem, fiesta Hashem. A Dios no le gustó aquello y realmente castigó realmente al pueblo. Porque estos egipcios que se lo han convertido y que eran parte del pueblo de Israel también convirtieron a muchos israelitas naturales y que le siguieran. Pero no fue todo el pueblo como vemos después al final el desenlace y explica a nuestros sabios. Entonces, estamos viendo que ellos estaban como queriendo o autoengañarse o engañar también al otro pueblo diciendo, no, no, no es el becerro, no, es Hashem, la fiesta es para Hashem. Y Lucas, mira, este es Hashem, el que te sacó de Egipto. Y como ya expliqué, igual, las personas se quieren, ¿a quién quieren engañar? Se quieren autoengañar pensando, no, no me incluyo ante la imagen, no me incluyo ante este ídolo, no, la gloria es para Hashem, yo adoro a Dios, no somos idólatras. Por favor, estás transfiriendo, ahí está el problema, estás transfiriendo a esa imagen el poder, la gloria de Dios, orando, pidiendo, creyendo que es Él lo que te va a responder o cualquier imagen. Y ahora, un problema grave en la antigüedad y que también hay un problema hoy día, es que el problema de todo esto es cuando la persona ora y le pide a estas imágenes, a estos santos, etcétera, y se le cumple lo que le pide. Entonces dice, ¡Wow! Dios me respondió, o tal santo tiene tal poder. Ahí está el problema, igual que también en la antigüedad, que vemos en ocasiones como Israel se desvivió también de nuestros ancestros y ahí está todo este problema. Cuando hay contestación de vuelta, la pregunta es ¿quién hay que contestar de vuelta? ¿Es Hashem? ¿O es un Shedim que está detrás? ¿Es a Satán que está detrás de todo esto? Porque la Torah explica cómo personas llegaron a adorar incluso después a demonios. Entonces hay que ver quién está detrás de esa imagen. Y entonces, en el pasado, todavía eran más grandes las obras que se realizaban supuestamente de que cuando oraban estas imágenes y se le cumplían los grandes milagros, grandes cosas. Porque en el pasado el mal tenía gran fuerza, como también estaba Hashem, que fue lo que también había gran, el bien tenía gran fuerza. Hoy día, las fuerzas del mal no tienen tanto influencia como en la antigüedad. De la misma manera, no vemos hoy día tampoco grandes milagros como en la antigüedad, como escuchamos que la Torah relata casos de resurrecciones o como Hashem dividió el mar rojo y grandes milagros ni aquellos milagros sensacionales o grandes que, ¿verdad? Ya no vemos eso hoy día. El mal, de la misma manera, tampoco está tan fuerte como en la antigüedad. Pero todavía, Hashem responde a sus siervos y pues responde las nuestras cúplicas y plegarias. Y en el lado del negativo, el lado del mal, las personas que vemos que también les responden quienes se arrodillan y piden ya sean de estas imágenes o incluso aquellos que practican cosas, religiones como la santería y todo ese tipo de cosas que son dioses extraños. Se les responde. Entonces, ahí es donde está el problema que la persona ha tenido un problema, una dificultad y cuando pide a Dios dice, oh, wow, no. Dios se demora mucho en responderme. O Dios no me va a responder o yo no estoy llevando una vida bien y quizás Dios no me va a responder. Déjame ir allí que aquel me va a resolver más rápido. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Que el problema está cuando entonces el lado del mal se aprovecha de esta circunstancia para responder o para conceder a la persona. Y ahí es cuando la agarra y la esclaviza. Ahí es cuando la persona se hace devoto de todas estas deidades y uno ve mucha gente que hacen promesas y peticiones y van de rodillas y los ves con sangre chorreando sangre de voto a... No venga alguien a decir, no, a Dios, por favor. ¿A quién quiere engañar? De voto a ese santo, de voto a esa virgen, de voto a esta deidad que hacen este tipo de sacrificios y los ven. Cuando la devoción es para Hashem completamente, es devoción a Dios. Entonces, esto es uno de los graves peligros y uno también de por qué se puede comprender cómo en el pasado pues muchos del pueblo de Israel también cayeron en la idolatría. Cuando recibían contestación más rápida. Como dice, Satán siempre da una respuesta más rápida al problema que uno pueda tener. Y realmente ahí está el peligro y la condenación porque como ya hemos visto, Hashem dice que hay una maldición sobre la persona que adora este tipo de imágenes y santos y como dice, como dice Yeshayá el capítulo 42 que dice que Hashem no quiere, no está dispuesto a compartir su gloria, su alabanza con imágenes como dice ídolos vanos. Ese es el problema cuando le estamos dando la gloria y la adoración cuando alguien le da esta reverencia, este respeto a una estatua que tú mismo has hecho con tu mano por favor. Que alguien tomó un pedazo de yeso de barro o de lo que sea una foto y la hizo. ¿Acaso uno puede hacerse uno mismo un Dios? ¿Acaso uno puede hacer a Dios y se le cae y se le rompe? ¡Wow! ¡Ay! ¡Se me rompió Dios! ¡Hazbe Shalom! ¿Qué es esto? Por favor. Y realmente es incomprensible uno llega a pensar cómo es posible que alguien no racione, que no tenga raciocinio de darse cuenta que es un ídolo que alguien mismo ha hecho y después dice ¡Wow! No, ya sé más en el estado de mis vidas de buscarme una nueva o alguien viene y le da un golpe con un martillo y le hace añicos ese es el poder de ese Dios por favor. Hashem está hablando claramente la prohibición es seria para todo judío y para todo no judío también para todo no judío a imágenes está prohibido y mucho menos de un santo de un ser humano de un animal todo tipo de cosas está prohibida en la Torah entonces espero que en este vídeo hayamos dado respuesta o explicado con detalle realmente la gravedad de adorar imágenes adorar santos y todos estos peligros y problemas que encierran porque la gloria solamente se la damos al creador bien como le dijo como dijo Hashem como leímos en éxodo capítulo 20 porque le dice al final al pueblo de Israel y aplica también a todos y dice ¿por qué no hacer esto? porque yo soy tu Dios yo un Dios celoso que exige devoción exclusiva servicio para mí único no puedes ahora adorar no sé a ángeles y espíritus y cosas la adoración es mía yo soy el creador de todo yo soy el que deformé aquí me vas a agradecer a mí o le vas a agradecer a quién si estas son creaciones yo que soy el ser infinito dice Hashem al creador es que hay que rendir servicio sagrado y como dice la Torah un mandamiento eterno es una forma de traición como incluso aquel que adora y pide a una imagen a un ídolo o lo que sea es como si negara la existencia de Dios porque a ver está el soberano el creador del universo que está deseoso que le adoremos que le servamos que le oremos que le pedimos está dispuesto a ayudarnos y está ahí esperando y viene otro y el creador con los brazos abiertos y viene otro y se inclina al lado de una piedra o una foto o una estatua y el creador va a decir pero wow que es esto estoy ciego no me ves por eso es que la persona que hace esto está negando la existencia de Dios porque Dios está existe y si existe hay que darle la gloria a él no se la puede dar a otro por lo tanto es la gravedad de este asunto realmente de la idolatría como ya mencioné un pecado que es bien pero bien serio entonces pues otra vez espero que haya respuesta a aquellos que tengan duda a esta cuestión y si tienen algún comentario alguna pregunta pues son bienvenidos de dejar su escrito y otra vez gracias a todos por la atención nos veremos en un próximo video Shalom y bendiciones Shalom 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 Shalom